Es una muestra de mandalas que se está haciendo acá en el Complejo Cultural porque si bien lo hicimos en el Museo del Tren hace mayo, más o menos, o sea, hicimos un semestre ahí y después nos trasladamos acá, presentamos un proyecto, el cual fue aprobado y bueno, acá estamos hoy ya dando un cierre simbólico a este taller que estaríamos dando ya el cierre final el 17 de ahora de diciembre. Pero este es un cierre simbólico ya con la muestra del taller. Carmen, ¿cuántas alumnas participaron de esta propuesta? Y se puede ver una importante cantidad también de obras, ¿no? Sí, las talleristas fueron rotando, en realidad se notó mucha gente, algunas vinieron, otras fueron quedándose en el camino porque bueno, es lógico, porque vienen y quieren ver de qué se trata. Entonces, y bueno, y se van, algunas se quedan y otras se van, pero esto es así, lo importante es que las que se quedaron hicieron toda esta muestra que hoy está viendo, así que para mí es un orgullo y un orgullo también que la gente de Cultura haya venido a verla y nos refelicitaron porque lo encontraron muy bueno. Muchísimo color, Carmen. Sí, sí, mucho color. Lo que yo digo, más allá de, bueno, el taller se llama Jugando con los colores y las chicas le dan un colorido que ellas nada más saben cómo se lo dan porque cada una de ellas va haciendo distinto y distintos colores, lo van transformando y bueno, lo van viendo cómo va a ser lo más lindo que cada día mejor. ¿Esto se va a reabrir para el año próximo? En realidad nosotros vamos a seguir ahora, cerramos por unos días, o sea, lo dejamos y en febrero ya retomamos los talleres de verano, en enero, perdón. Para poder contactarse con ustedes, cómo puede hacer aquel vecino interesado, ¿pueden ingresar hombres también? Sí, de hecho hemos tenido hombres también, tenemos hombres, tenemos jóvenes, niños también, varoncitos y bueno, nosotros tenemos un grupo en el FEI que se llama Jugando con los colores y después mi celular, 1541-9237 o mi FEI personal que también ya hay mucha gente que se comunica por mi FEI personal. Realmente maravilloso y le agradezco a Carmen la invitación de darme esta oportunidad de trabajar con las personas y participar, digamos, en esto de hacer mandalas, de expresar con lanas y palillos las emociones y las sensaciones. Así que es un placer venir los lunes y los sábados y trabajar junto a las demás chicas del taller. ¿Qué beneficios tiene para la salud o cómo repercutió en usted, por ejemplo, este trabajo? Y realmente es un momento de mucho relax, donde te evadís, donde el tiempo pasa sin darte cuenta, donde la creatividad fluye, donde es tu momento, donde se reflejan lo que uno siente en ese momento y lo plasma a través de un mandala. Bien, bueno, invitar a todos aquellos que están mirando que se quieran sumar para el próximo taller. Obviamente están todos invitados, como dijo Carmen, asisten de los dos sexos, niños, jóvenes, señoras mayores y que vengan a pasar un buen momento de placer y de compañía, porque también algunas personas por ahí están solas y es un momento de la salida, de venir al taller, de compartir, de conversar, de poder estar con otras personas, le hace mucho bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!